¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y les doy la bienvenida a este nuevo video. Vamos a explicar algo que no quise agregar en el otro video que hicimos del transportador para no hacerlo tan largo, pero tiene que ver con las canciones que están en tonalidad menor. Es decir, cuando yo tengo una canción que comienza en Mi menor, o en La menor, o en Re menor. Para eso lo que hacemos es buscar el acorde que está tres lugares más adelante de la tonalidad en que nosotros queremos tocar. Por ejemplo, si yo tengo una canción que está en La menor, voy a poner el 1 en 2. Y entonces, la M grande me va a decir si ese acorde es mayor o menor dentro de esa tonalidad. Entonces, en La menor, ¿qué voy a tener? La menor, Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor y Sol mayor. Por ejemplo, si yo quisiera ver qué acordes voy a tener si tengo una canción en Mi menor, acá está en Mi, pongo el 1, voy tres lugares para adelante, 1, 2, 3, ubico el 1 ahí, y entonces cada acorde, si es mayor o menor, me queda indicado acá. Acá, en Mi menor voy a tener el acorde Mi menor, el acorde Sol mayor, el acorde La menor, el acorde Si menor, el acorde Do mayor, el acorde Re mayor, y el acorde Mi menor. Es decir, que simplemente lo que yo hago es buscar tres semitonos más arriba y uso los acordes de la escala correspondiente mayor. Por ejemplo, vamos a hacer un test. Si yo tengo una canción que está en Re menor y quiero saber qué acordes va a llegar, vengo al círculo del Re, tomo 1, 2, 3 lugares, y eso me da Fa. Entonces, los acordes de la tonalidad Re menor son los mismos acordes que Fa mayor. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto yo lo uso mucho, por ejemplo, cuando tengo que sacar de oído una canción que está en una tonalidad menor, y entonces los acordes que pruebo para acompañar la melodía son acordes que estén dentro de esa tonalidad. Espero que les haya servido y nos vemos en otro video. Chau. Chau. Chau.